¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor Ló! ¡Pasó y sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡La robaron! ¡Lennon! ¡No alcanzó la pelota! ¡El árbitro señaló tiro libre! ¡Ese pase no llegó a su destino! ¡Cortaron el pase! ¡Ledley! ¡Pase al medio! ¡Sacan el balón! ¡Truzó la línea final! ¡Saque de puerta! ¡Jarich! Ituri 15 minutos transcurridos del primer tiempo Cometió falta El árbitro concedió tiro libre Tiene dos opciones para el pase Lo interceptó Ledley Empujan con ese balón ¡Ahí está! ¡Es un balazo! A nada de notar Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida Y la falló Interceptó bien el balón Ledley ¡Ese ha sido un buen corte! Otra vez con el balón ¡Eturi! ¡El balón va al medio! ¡Ordaz! ¡Habrá saque de arco! ¡El guardameta otra vez decidió capturar la pelota adelantándose! ¡Casi 30 minutos de juego! ¡Hermosa pared! ¡Claro que puede! Ahí tienen la pelota ¡Ahí tienen la pelota! ¡Ahí tienen la pelota! Corta en el pase. Fouke. Fouke. Ettori. Ruskin. Pelota para abajo. Corta en el centro. La pelota salió en posición ventajosa. La cruza en el medio. Viene en la pelota. Salvan su arco. Hay peligro. La pueden adelantar. Álvaro Pereira. El árbitro concedió tiro libre. Se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien en hacer este tiro. La tiran al medio. Así se juega, señores. Me parece, señor Martinoly, que desde ahí no falla ni usted. Se colocó en la mitad del área y finiquitó la acción. De ahí. De ahí. El árbitro concedió libre. Quote. Quote. Mesidame. Sonido. Bajo. Voce. Cortó el pase Recorre la banda, va a llegar a la línea de fondo A ver si puede hacer un buen centro Señoras y señores, aquí está el silbatazo Nos vamos al descanso Lo importante no es la cantidad de ocasiones que puedas crear Sino las que puedas evitar En un partido tan poco abierto, este hombre dio su oportunidad y la aprovechó La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Jaric Fulk Etori Ruskin Etori Interceptaron el balón Fulk Decide apoyarse atrás Esta defensa no deja pasar ni el sol Los están obligando a retrasar el balón constantemente Jaric Jaric Ruskin Etori Etori Viene en la pelota Esa que destina No pasó Álvaro Pereira No pasó Álvaro Pereira Será de manos Otro saque de manos Otro saque de manos que puede llevar peligro Tira el centro Liddley Liddley Intenta notar Ese fue un muy buen tiro Tira la pelota y Tira la pelota Con la esperanza apuesta en que cambien las cosas Ambos entrenadores han optado por hacer un cambio cada uno Como la ventaja que tienen parece segura El técnico buscará dar descanso a algunos de los jugadores más veteranos Corta en el pase Ettori El objetivo es llegar al área contraria con mucha rapidez Se la tiene que jugar solo porque nadie lo acompaña ¡Ah! ¡Qué entrada! ¡Ay! ¡Tiro libre! ¿Será directo? Es su última sustitución en el partido de hoy Lo cambió supongo porque no lo veía suficientemente metido en el partido Nunca logró hacerse con el balón ¡Qué bien rechazaron! Está solo Por aquí parece difícil pasar Despeja en el centro Corre por el costado ¡Ahí está el disparo! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó en disparo a portería! ¡Qué belleza señores y señores! ¡Todo! Lo hizo todo en un solo movimiento Han transcurrido casi 75 minutos de partido Lible Lible La tiran al medio. Interceptaron el balón. Tenían futbolistas adelante, pero de nada, pero de nada le sirvieron. Además, Doctor, se está acabando el tiempo. La robaron. Ledley. Ruskin. ¡Buen trabajo de equipo! ¡Uy! ¡Hay falta! Tiro libre en posición peligrosa. Lo intentará desde ahí directo. Ruskin. Ettori. Busca el gol. Vienen por una banda. Se escapa este hombre por la banda. Vamos a ver si manda el centro. Ettori. Corre por la banda. La levanta hacia el centro. Sacan el centro. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Va a patear. Ruskin. Ettori. Esta es una buena chance. Le pegó como los dioses Despejan el balón Y aquí finaliza el encuentro Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular No solo están invictos en los últimos cuatro partidos Señor García, es que los han ganado todos La sensación tiene que ser muy agradable Así pues, que dure mucho más Señor Martinole, pues lindo, lindo el juego No fue, pero al final Cumplieron con su chamba y eso es lo que importa Ha sido un partido extraordinario Le agradecemos a toda la gente Su presencia No tanto a Luis García, pero bueno, no me queda de otra Nos despedimos todos Soy Cristian Martinole, gracias, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!